1, 2, 3 No vuelvas más, ya no te quiero ver Sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Nunca más Hoy tienes dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa 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 No vuelvas más aquí Nunca más A mi brazo Mentirosa 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 Te reías Y te burlabas de mi gran amor Mentirosa Me destrozaste el corazón Con tus mentiras Con tus mentiras Para el año Para todas las provincias Para todo el mundo Para toda la gente de México Música 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 Música